José Cano asegura que de haber inundaciones nuevamente en la Madrid y en otros pueblos cercanos, la provincia sería responsable. De esta forma respondió a los dichos del Secretario General de la Gobernación, Pablo Yedrin, que ayer aseguró que no se recibieron fondos desde la Nación para iniciar las obras. Él está en el gobierno hace 14 años. Debería reflexionar sobre por qué si llueve la Madrid se va a volver a inundar. Digo, estamos en emergencia hídrica desde el año 2003. ¿Qué? Prórrogas de emergencia hídrica, plan de sistematización de cuenca. Bueno, no sé, 4.500 millones de pesos llegaron a Tucumán del Fondo Soja. 4.500 millones de pesos. ¿A dónde está la plata? Entonces me parece que lo que uno le pide, que seamos serios, que nos convoquen a una agenda de trabajo conjunto para resolver los problemas de la gente, que no puede ser que el gobierno nacional esté invirtiendo en obras de cloacas. Estamos gestionando ahora con Beatriz para que la Villa Nueva de Aguilares, son 18 millones de pesos para que se pueda definitivamente 5.000 familias tener cloacas, como estamos haciendo obras en otros lugares de la provincia. Y realmente pasaron 14 años de la misma gestión de gobierno. ¿Es necesaria una reforma política y electoral en este momento? Es urgente. Pasaron dos años del tucumanazo, pasaron dos años de miles de tucumanos que pidieron que el cambio llegue a la provincia de Tucumán. Reformar la reforma política es trascendente. Se convocó al Tucumán Dialoga, hablamos de los héroes del Bicentenario, festejamos el Bicentenario, se hicieron publicaciones, se hicieron presentaciones a la iglesia, a todas las instituciones intermedias, y hasta el día de hoy no se ha visto un solo actisbo de voluntad política del gobierno provincial de generar esa reforma política. Es más, se opusieron a la boleta única electrónica.